Un llamado escuché en mi corazón Era la dulce voz de Jesús mi Señor Quien me habló de un amor El amor de María su madre Me pediste Señor amarla también Asumir que ella es mi madre y mi bien Caminaré junto a ella Para amarla y protegerla Joven soy y dedico esta canción A ti María mi madre y mi vida Joven soy custodio de corazón Y mi lema será a Jesús por María Y mi lema será a Jesús por María Hoy te ofrezco María una dulce oración También mi cantar y una flor Oh madre yo sé que me escuchas Ruega a Dios por todos nosotros Joven soy y dedico esta canción A ti María mi madre y mi guía Joven soy custodio de corazón Y mi lema será a Jesús por María Y mi lema será a Jesús por María A Jesús por María A Jesús por María A Jesús por María